Hoy estuvimos en Anisabana Radio.tv, estuvimos charlando con todos los chicos que asistieron al Open Campus en la Universidad de la Sabana, ellos estuvieron preguntándonos acerca de las dudas que tenían sobre los programas de comunicación social, comunicación audiovisual, también dudas sobre la Sabana, por qué escoger la Sabana, por qué estar aquí, qué ventajas tenemos y pues bueno, qué mejor que un egresado para hablar de las facultades de la Sabana, entonces así que pues eso fue lo que estuvimos haciendo hoy, además aproveché el espacio para comentarles a los chicos del proyecto que tenemos como facultad, es la producción de un largometraje, yo soy la productora, entonces todos los que estén interesados por favor búscanlo en todas las redes sociales como Ríos de Ceniza, ahí nos van a encontrar, se pueden comunicar con nosotros y empiecen a mantenerse en contacto con un producto que va a estar muy muy chévere y que van a poder ver en salas de cine del país.